hola 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 gente de youtube bienvenidos a esta a esta primera edición de su motor y dreams es un juguito bien raro de una buena forma cuadrada con minecraft pero son sumos estos julio y tenemos un invitado mi primo sebastián habla habla hola a todos como están allá y vamos a jugar a mi vida no vi y vamos a jugar este dos players esto va a gozales que te pasa weón por ciento pues es que tal pues es que tal vez a esto yo después de lleno por ciento a la hora de la ciudad efe dejan y si vuelve a visitar a visitar a visitar No, que me caigo, que me caigo Soy un pingüinito Joder pingüinito Uh, primer uranus Si, ah, violado Este culiao es tomado con sales Tiene todo que ser tomado con sales Si, tu, ah Violado, violado, violado Violado, violado, violado Ah, que me caigo No, ah Uy, ese tomado con sales Ay Ven pa'ca, ven pa'ca que te violo Ven pa'ca que te violo Ven pa'ca que te violo Ah, ah Uy, eso Te voy a violar en el vacío culiao Ven pa'ca, ven pa'ca Ah Ah Chan, chan, he pasado que no No, eh, probamos con rumo Ah ¿Cuál, cuál te suena? Eh, roof dancers Se caí solo Ah 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 es para que te vieron, es para que te vieron Haceme un Kiko, Haceme un Kiko Soy Happy Feet, Soy Happy Feet Hoy toma con sale Como somos dueños de casa bien macho, vamos a jugar Kitchen Party Pero vamos a jugar 2 contra 2 ¿Te gusta mi cocina? Un Julio se camufla con la silla, yo me camufla con la pared y vos te camuflais con el piso Ah Lag, 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 lag Muchas orgías Orgías, 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 un motorí Orgías, un motorí, ay Ah No Fúntima con sale Cuidado con el negro, weón Está bien durito Cuidado, weón, un níglet salvaje Un níglet salvaje Echátel a las paredes, weón Echátel a las paredes Ahí está ahí Pero para, estoy flojo, culiao Está ahí peor que yo en año nuevo, weón Está ahí peor que yo en año nuevo Oh, el nuevo mamón, el nuevo mamón El nuevo Kiko, weón, el nuevo Kiko El nuevo Kiko, weón Dice el nuevo Kiko, culiao Chucha, rompía ya Y ahí se abrió ya, weón Qué chucha Yo sé cobrirlo, yo sé cobrirlo Yo sé cobrirlo Aguanta, se va Aguanta, yo voy para llenarme la pared Mi pared, weón Me costó Me costó ¿Cuánto me costó, weón? ¿Me costó 100 pesos, culiao? ¿Estás importado desde la vuelta a la esquina, culiao? Y vos te lo echáis Me costó 100 pesos Me costó 100 pesos, me costó la guagua, culiao Me costó 100 pesos la guagua, un chino, marido Me la pagáe, culiao, me la pagáe, me la pagáe ¡Wilson! ¡Me cae el negro! Ahí va el negro Estoy solito ¿Dónde está guagua? ¿Dónde estoy? Ahí estoy ¡Huy, tomo Gonzalo! ¡Huea! ¡Ah, no! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Wiii! A ver Ya Bueno, gente de YouTube El video fue corto Sí, creo que me dio fome ¿Eh? ¿Qué opinas tú? No sé ¿Perdin en ellos? ¿Perdin en el micrófono? A ver ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Nada No, mentira ¿Dijiste algo? No, no pienso nada Ya Bueno, gente de YouTube A ver si te quede a este video Ojalá que les haya gustado Y si no les gustó Pues... ¡Caguero! Bueno Y los dos ¡Maravilloso! ¡Despíde! ¡Chato! ¡Chato! ¡Adiós! No olviden suscribirse a mi canal Veníste a Ordi ¡Adiós!